Hemos sido parte de la lucha de nuestro país y junto al pueblo, los sueños de la calle avanzaron, contra viento y marea. La caída no significa derrota, hay que levantarse y rebelarse por la dignidad de las mujeres, estudiantes, trabajadoras y trabajadores. Es tiempo de lucha, nos rebelamos por un Chile distinto, los procesos sociales no se detienen, avanzan y requieren la unidad de todas y todos. Ni la represión, ni la impunidad, ni el miedo podrán con esta alegre rebeldía, que crece y se organiza por todo Chile, siendo un muro frente a la injusticia y toda forma de dominación. Porque no olvidamos a nuestros héroes y heroínas. En estos 86 años de lucha, nuestro mejor homenaje es seguir creciendo. ¡Gracias!